Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el tutorial de programación de Raspberry Pi. El día de hoy, en este video, vamos a ver cómo programar o hacer programas en Python para poder ejecutarlos. Muy bien. Entonces, dentro, como en un anterior video habíamos visto, la distribución de Raspbian, la Full, viene con un montón de herramientas para programar. De hecho, viene con más herramientas de las que yo podría utilizar. Esto es justamente porque Raspberry Pi, la fundación de Raspberry Pi, orienta este dispositivo, esta placa, justamente a gente que quiere aprender a programar. Así que por eso ellos incluyen, más bien incluyen, todas estas herramientas para que ustedes puedan explorar. Como nosotros estamos interesados en programar con Python ahora, la distribución de Raspbian viene con dos editores, o con dos ID's, ID's, acá ID, de Python, que es el Thony y el Moo. Un ID es un entorno de desarrollo integrado. En inglés, viene del Integrated Development Environment. Es un programa, un conjunto de herramientas que me permiten editar texto, editar mi código fuente, correr mi código fuente y depurar mi código fuente, analizar mi código fuente. Entonces, es un ID. Y este ID, Moo, es uno de los más sencillos de utilizar, en especial para gente que está aprendiendo a programar. Vamos a entrar a este editor, a este ID. Ustedes pueden ver, esta es la pantalla de inicio. Cuando ustedes ingresen, les va a salir esta opción para seleccionar el modo en el cual quieren trabajar. Tenemos opciones, por ejemplo, para programar microcontroladores de Adafruit con CircuitPython, programar el BBC Microbit, que es igual a un microcontrolador que funciona con MicroPython. Tenemos la opción de utilizar o programar juegos con Pygame Zero. Pygame Zero, no sé cómo se pronuncia. Tal vez en el futuro podamos explorar un poco acerca de cómo hacer un pequeño videojuego con Pygame usando Python. Pero por ahora nos interesa aprender lo básico de Python. Así que yo simplemente voy a crear programas utilizando Python 3 Standard. Python 3, como les decía, es la versión de Python por defecto. Python 2 ya muere el 2020. Ya no va a tener actualizaciones, ni va a ser más mantenido. Entonces, simplemente hago clic en OK. Y esto de acá es mi editor. Ustedes pueden ver que acá arriba tenemos la barra de herramientas. La barra de herramientas tiene varias herramientas para poder utilizar. Voy a maximizar mi ventana. Y lo más importante, vamos de derecha a izquierda. Acá tenemos, por ejemplo, un botón de ayuda que nos lleva al navegador. Está iniciando el navegador. O sea, acá nos lleva a la página web de Moo. Ustedes pueden instalar Moo en sus computadoras. No necesitan tener una Raspberry Pi para usar Moo. Así que pueden instalarlo en sus PCs. Si quieren probar y ejecutar Python, pueden hacerlo. Es muy sencillo. Un montón de cosas también. Acá podemos incrementar el tamaño de la fuente. O disminuir el tamaño de la fuente. Voy a incrementarlo. Ahí creo que está perfecto. Podemos cambiar el color del tema. Es usual que entre programadores nos guste utilizar el tema oscuro. ¿Por qué? No es porque seamos oscuros o algo así. Simplemente porque usualmente un programador está mucho tiempo frente a una pantalla. Más tiempo del recomendado, la verdad. Entonces, si la pantalla es muy brillante, como en este caso. Esto ayuda a que, obviamente, mucha más luz está ingresando a nuestros ojos. Y nuestros ojos se cansan más rápido. Y si se cansan más rápido, podemos tener menos trabajo hecho en el mismo tiempo. Así que usualmente siempre utilizamos el modo oscuro. Desafortunadamente, Moo tiene este modo. Y la verdad es que no me gustan mucho los editores que no tienen, por lo menos, la opción de tener un modo oscuro. Si a ustedes no les gusta, no lo utilicen. Es sencillo. Y bueno, acá vamos a escribir. Esta parte de acá es el editor de texto. Como les decía, Unide siempre tiene un editor de texto. Aquí podemos escribir nuestro código en Python. Aquí tenemos opciones para correr el código, depurar el código, ejecutarlo en modo interactivo e incluso un plotter. Un plotter que luego, a medida que avance el tiempo, vamos a aprender a manejar. Esto con más detalle. Las opciones de archivo de un nuevo archivo, cargar un archivo o guardar un archivo. Recuerden que esto ya se está ejecutando, o se está guardando en un archivo, es un archivo de código fuente de Python. Vamos a ejecutar. Así que siempre tenemos que guardar nuestro archivo. Una cosa que ustedes se habrán dado cuenta es, que hay una línea escrita acá, que empieza con este símbolo raro, que es el hashtag. Ese símbolo, no les he mencionado antes, simboliza el inicio de un comentario. Un comentario es simplemente una línea que contiene información que solo le interesa al programador o al que va a leer el código fuente. El intérprete de Python, cuando analice su programa y lo vaya ejecutando línea por línea, va a encontrar este símbolo en una línea y simplemente va a ignorar la línea por completo y se va a saltar a la siguiente. Así es como funciona un comentario. Como les dije, siempre utilizan comentarios para agregar información extra. a su código fuente. Por ahora no nos interesa. Yo solo quiero probar si esto funciona. Entonces voy a ejecutar la típica función de imprimir en pantalla. print Hola Python Si se han dado cuenta, mu ya viene con bastantes utilidades de un id completo. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos la función y abrimos el paréntesis, nos da una descripción de la función, ¿no? Nos dice printObjects. Entonces podemos ver un poco de ayuda de lo que estamos usando. Por ejemplo, otra función importante es que cuando abrimos una cadena de caracteres con las comillas simples, fíjense que nos sale una barra roja para indicarnos que la cadena de caracteres no se ha cerrado. Escribimos nuestro mensaje. Hola Python Cerramos la cadena y cerramos las dos paréntesis. Vean que incluso me está diciendo cuál paréntesis corresponde con este paréntesis. Es cerrado que corresponde con este paréntesis. Es muy, muy fácil y muy sencillo de utilizar este paréntesis. Listo. Eso es todo lo que yo quiero hacer. Quiero ejecutar este archivo. ¿Cómo lo hago? Voy al botón de Run, que significa ejecutar. Pero antes de ejecutar me pide que yo guarde el archivo. Guarda el archivo. Para tener todo organizado yo he creado una carpeta que se llama Python, que está dentro de la carpeta de documentos. Todos mis archivos de Python los voy a guardar acá. Este va a llamar hola.py. La extensión py es la extensión por defecto de los archivos de Python. Guárdalo siempre con la extensión py. Guardar. Así que acá ya ha corrido. El programa me ha ejecutado esta función que imprime el mensaje o la Python en la pantalla. Perfecto. Entonces pongo stop. Y podemos continuar. Entonces esta es una herramienta mucho más útil para programar y hacer proyectos más grandes con Python. Ya organizamos nuestro código fuente no directamente en el intérprete y tener que estar recordando y navegando con el cursor. Si no, podemos declarar todas nuestras instrucciones de Python en un solo archivo y ejecutarlo directamente. Ahora vamos a hacer un programa de ejemplo para este tutorial en el cual vamos a leer datos de la consola e imprimir un mensaje basado en esos datos. Hasta ahora ya sabemos cómo imprimir un mensaje en la consola. Ya sabemos cómo declarar una variable. Pero no sabemos cómo leer datos. Porque en este caso las variables no nos sirven mucho si es que no van a cambiar. Entonces vamos a crear un nuevo programa. Hacemos clic en el botón que dice New. Lo guardamos con el nombre de saludo.py Entonces antes de empezar a escribir cualquier código siempre una de las cosas que a mí me gusta hacer es antes de escribir nada tienen que entender bien qué es lo que su programa va a hacer. Exactamente. Entonces para eso es bueno escribir algo escribir como una guía de los pasos que tiene que seguir nuestro programa. Y eso se puede hacer sencillamente con comentarios. Entonces voy a escribir comentarios que son cosas que el intérprete va a ignorar simplemente para mi información. En este caso voy a escribir un comentario de las tareas que tiene que realizar este programa. La primera tarea, le voy a poner un uno, es guardar mi nombre guardar el nombre en una variable. Eso es lo primero que mi programa tiene que hacer. Y lo segundo es imprimir un saludo en la pantalla miren la pantalla un saludo usando mi nombre. Entonces esas son las dos tareas que este programa tiene que realizar. Y vamos a ir implementándolas una por una. Primero ¿Cómo hago para guardar mi nombre en una variable? Antes de eso ¿Cómo hago para obtener mi nombre? Para eso utilizamos una función especial que es la función input ¿Sí? La función input recupera datos de la consola que ustedes ingresan en el teclado y estos datos los ya podemos nosotros manipularlos. Entonces estos datos que nosotros ingresemos en el teclado tenemos que almacenarnos en una variable. ¿Cómo hacemos eso? Declaramos la variable. La variable se va a llamar nombre siempre recuerden que tienen que darle nombres descriptivos sencillos de recordar a sus variables para cuando el programa se haga mucho más grande. Mi variable nombre va a ser igual a qué? Le voy a asignar el texto que yo ingrese desde la consola. Eso se hace con la función input y la función input tiene como opcional un argumento. El argumento es una cadena que viene siendo un mensaje que aparece antes de que yo pueda ingresar los datos por el teclado. Entonces el mensaje va a ser sencillo va a ser ingrese su nombre dos puntos y un espacio y cierro la cadena y cierro el paréntesis. Entonces antes de que yo pueda ingresar mi nombre me va a aparecer este mensaje. ¿Ok? Entonces vamos a probar si esto funciona. Guardo el archivo guardado y ejecuto el programa. Ingresa su nombre. O sea funciona. Yo puedo ingresar el nombre. No me sale ningún error. Tengo el programa. Tengo el programa. Y podemos continuar con el siguiente pass. El siguiente pass es imprimir en la pantalla el saludo usando mi nombre. Antes de imprimir un saludo yo puedo directamente imprimir el nombre para ver si se está almacenando de manera correcta. Y eso se logra simplemente usando la función print y pasándole la variable nombre. Entonces voy a ejecutar este programa para ver si funciona. Ingresa su nombre José tendría que imprimir José. Perfecto. Ahora ¿Cuál es la importancia de la variable? Aquí cualquier persona que ejecute este programa puede introducir su nombre. Introduzca su nombre. Luis y va a imprimir Luis. Muy bien. Ahora ya no solo nos falta una cosa. Nos falta imprimir el saludo. ¿Cómo imprimimos el saludo? Python se caracteriza porque tiene bastantes utilidades para manipular cadenas de texto. Tenemos muchas formas de manipular las cadenas de texto. Vamos a ver unas cuantas de ellas. La primera es que nosotros podemos concatenar una cadena de texto con otra cadena de texto usando el operador más. Por ejemplo si yo quiero imprimir el mensaje hola hola nos vamos a ir al otro programa ¿Sí? Este está perfecto. Imprime el mensaje hola Python. Yo quiero imprimir el mensaje hola Python pero quiero concatenarlo eso mando más con otra cadena adiós Python Lo que va a hacer Python es concatenar estas dos cadenas es decir las va a unir las va a poner una después de la otra Entonces pueden ver acá la Python adiós Python como no tengo un espacio acá entonces se está pegando esto vuelvo a correr yo también puedo definir variables de tipo cadena puedo decir saludo y esto vamos a usarlo para el otro programa igual a buenas coma espacio y nombre que va a ser otra cadena digamos que va a ser José entonces ¿cómo imprimo estas dos cadenas concatenadas? de la misma manera que impreso estas otras dos saludo más nombre esto va a hacer que estas dos cadenas puedan concatenar si yo corro a este programa fíjense que buenas sí perfecto yo necesito esto vámonos a nuestro programa de saludo nos tenemos que imprimir en la pantalla un saludo usando mi nombre voy a definir primero una variable que se llame saludo que va a ser igual a buenas coma espacio y acá ya tengo mi nombre guardado en la variable nombre solamente tengo que escribir saludo más nombre muy bien y eso es todo si yo ejecuto el programa me va a pedir el nombre José y me saluda buenas José perfecto esto ya está corriendo perfecto una vez más mu es un entorno de desarrollo integrado de Python que nos permite editar el código nos permite ejecutar el código y otra cosa que nos permite es depurar el código la depuración del código es cuando ustedes ejecutan su código paso por paso pero eso va a ser tema para otro video entonces una cosa más que quiero explicarles antes de terminar este video es como leer números desde el teclado esto se utiliza usando la función inputs también pero tenemos que convertir los datos de la función inputs lo que ingresemos por el teclado en un número ok vamos a hacer una pequeña calculadora vamos a calcular qué edad vas a tener para cierto año ese es el programa nosotros ingresamos la fecha de nacimiento y ingresamos luego nuestra edad porque todavía no vamos a ver esto de fechas y queremos saber qué edad vamos a tener tal año entonces esto es bien sencillo lo primero que tenemos que hacer es definir cómo va a funcionar nuestro programa primero tenemos que leer el año no tengo la ñ así que disculpen esto el año de nacimiento ya segundo paso que tenemos que hacer es leer la edad actual tercer paso lo que tenemos que hacer es leer año futuro el cuarto paso es calcular la edad futura el quinto paso va a ser imprimir imprimir en pantalla el resultado listo con esto está muy claro qué es lo que nuestro programa tiene que hacer vamos a ir paso por paso ya sabemos cómo leer datos de la pantalla entonces voy a crear una variable que va a ser el año de nacimiento esto se va a llamar nacimiento la variable se va a llamar nacimiento y esto lo voy a asignar recuerden la entrada como como yo leo datos del teclado aquí es la función inputs inputs aquí le digo ingrese año de nacimiento pero hay un problema acá si yo leo se utiliza esta función tal cual nacimiento la variable nacimiento no va a contener un número va a contener una cadena de caracteres con la cual yo no puedo operar yo no puedo dividir sumar restar esa cadena de caracteres como a mi me parece lo que tengo que hacer es convertir esta entrada del teclado en un número en este caso un número entero ¿cómo hago eso? simplemente ejecuto la función int en toda esta información es decir recibo los datos como una cadena de caracteres y esta cadena la estoy convirtiendo en un número entero y así es como yo recibo números de la pantalla y listo ahora leemos la edad actual edad actual por si acaso las variables en python no pueden estar separadas por espacios esto nos va a dar un error siempre tenemos que podemos separarlas con guión bajo ¿ok? la edad actual va a ser int el input con el siguiente mensaje ingrese edad actual dos puntos espacio cerramos comillas y cerramos dos paréntesis ya tenemos ya tenemos el año de nacimiento ya tenemos la edad actual ahora queremos leer el año futuro entonces vamos a crear una variable que se va a llamar futuro que va a ser el int input de el mensaje ingrese el año futuro dos puntos espacio cierro cierro esto va a leer el año en el que yo quiero averiguar mi edad ahora vamos a calcular la edad futura voy a crear una variable que se va a llamar edad futura igual a que como voy a calcular la edad futura ya tengo el año de nacimiento ya tengo la edad actual con eso puedo calcular el bueno si se dan cuenta no necesito la edad actual solo necesito futuro así que bueno vamos a engañar así que no vamos a usar esta edad cuál va a ser la edad futura simplemente va a ser el año futuro menos el año de nacimiento y ya está esta va a ser la edad futura pero podemos usar la edad actual para desplegar algún mensaje entonces ya hemos calculado la edad futura y hace cuántos años voy a tener en el futuro voy a tener este número menos el año nacimiento esa es mi edad cómo imprimo simplemente print qué cosa voy a imprimir voy a imprimir algunos mensajes y utilizando el operador de concatenación ahora es importante lo siguiente recuerden esto vamos a poner en el año espacio cerramos utilizamos el operador de concatenación cosa tenemos que concatenar en el año futuro tendrás dos puntos espacio vamos a concatenar vamos a escribir edad futura y cerramos y ya está entonces en el año futuro tú vas a tener tantos años vamos a correr esto hay un error pero quiero que nos salga el error para poder analizarlo vamos a guardar nuestro archivo que se ve edad .py ingresa el año nacimiento digamos que 1999 ingresa la edad actual bueno esto no nos sirve de nada así que calculamos tendríamos 20 años ingresa el año futuro quiero saber cuántos años voy a tener el 2050 y nos ha dado un error veamos bien qué es lo que dice el error porque una parte muy importante de la programación es poder ser capaz de interpretar los errores que nos da el intérprete en esta caso nos dice type error esto nos está diciendo que hay un error en los tipos recuerden que python infiere los tipos de acuerdo a su contenido así que nos dice can only concatenate str qué significa esto dice que sólo puede concatenar strings cadenas y no ints a cadenas ese es el error el error es que nuestras variables nacimiento edad y actual son variables ints son de tipo int porque son números pero al imprimir el mensaje yo estoy intentando concatenar cadenas con ints entonces tengo un error ahora hay dos formas o bueno hay varias formas de poder modificar esto para que ya nos dé error la primera la primera es convertir estas variables explícitamente en un cero digo en una cadena y eso se hace con el operador str abrimos y cerramos entonces str entre paréntesis nos va a convertir este número en una cadena str nos falta un y ya está guardamos corremos y ya nos va a devolver 1999 la edad actual 20 años ingresa el año futuro mil 2050 en el año 2050 tendrás 51 años perfecto esta es una forma de de poder concatenar cadenas básicamente convirtiendo los números en cadenas pero hay otra forma que está un poco más recomendada que es utilizando la función format la función format lo que hace es formatear una cadena y agregar los argumentos en base a lo que a mí me dé la gana vamos a comentar esta línea es una solución válida pero la siguiente solución sería de esta manera ponemos print y vamos a escribir toda la cadena de lo que nosotros queremos escribir ejemplo en el año ahora cuando nosotros queremos introducir un valor dentro de la cadena ya sea una cadena un número lo que sea utilizamos llaves esto le dice a la función format que vamos a utilizar luego que aquí tienes que introducir un valor en el año tantos tú tendrás los puntos tantos ok y a esta cadena le aplicamos la función format y dentro de los paréntesis de format agregamos todos los datos que querramos sin necesidad de convertirlos en cadena lo que decimos en el año futuro tendrás y ya está esa es la segunda forma de poder manipular una cadena de caracteres e ingresar los valores que yo quiero esto va en orden las primeras llaves que aparezcan van a obtener el valor del primer argumento las segundas llaves que aparezcan van a obtener el valor del segundo argumento y así consecutivamente cuantas llaves hay si yo tengo muchas llaves y no tengo los mismos argumentos va a salir una vamos a ejecutar este y ver si es que funciona 1999 tengo 20 años ingreso el año futuro 2037 en el año 2037 tú tendrás 30 vean que funciona exactamente igual ahora que tal si yo quiero que aquí vaya la edad futura y aquí vaya el año futuro entonces puedo modificar esto simplemente dándole un orden a estas llaves diciéndole tú vas a hacer el 2 tú vas a hacer el 1 listo 2046 tuple index out of range ah ya entonces esto está utilizando un índice necesitamos usar el 1 y el 0 comienza en 0 por eso nos da un error el elemento 2 no existe solo tenemos 2 aquí 1 y 2 perfecto vemos en el año 54 tú tendrás 2053 fíjense que está funcionando entonces podemos decirle explícitamente yo quiero que tú seas el 0 y que tú seas el 1 en este caso te va a ser el 0 y te va a ser el 1 muy bien así terminamos con este tutorial acerca de cómo empezar a usar Python para ingresar texto desde la pantalla convertir ese texto a un número y procesar esos números haciendo operaciones aritméticas espero que les haya servido en un siguiente tutorial y vamos a empezar a ver cómo utilizar Python para manipular hardware de la vida real vamos a encender LEDs apagar LEDs vamos a ver sensores botones y cómo utilizar todo eso desde Python entonces denle una mirada a esta herramienta de Moo exploren ejecuten sus programas prueben qué es cómo funciona y todo esto para la siguiente sesión eso es todo nos vemos en la próxima hasta la próxima